¡Mira! ¡Ven! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mira, ven! ¡Ay, mira el agua, mira el agua! ¡Ay, el aguita! ¡Ay, el agua! ¡Uy, uy, uy! ¡Corre, no pasa nada! ¡Ven! ¡Mira, ven! ¡Ven aquí, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Másate los pies, ven! ¡Ven aquí, ven! ¡Ven aquí! ¡Ay! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Dame la mano, ven! ¡Ven! 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 Ven, mojate los pies, ven Ven aquí, ven Pero ven Calle, 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 calle Voy No, pero ven, no corras, ven, no No dije hoy para que te asustes, ven Ven Mira Ahora a ver si me mojó el culo también No, una raviota No, una raviota No pasa nada, la gente se daña Mira la bonita, mira, mira, mira Ay, 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 ay Ya está, lo que hace nada Vamos No le gustó mucho No pasa nada, mi vida Pero, ¿dónde vas? Nos vamos Nos vamos No, 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 en la boca no No, no No se ha aparecido Ay, cochino No, 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 no ¡Adiós!